de las bienvenidas a un nuevo programa de este espacio perspectivas hoy vamos a hablar acerca de la reorientación de al menos 360 millones de dólares que ha solicitado el ejecutivo la conformación de una nueva fracción legislativa y los puestos de junta directiva que esto implica a la vez la elección de los magistrados de la corte de cuentas que tras la renuncia que hacía el día de ayer la licenciada Silvia Aguilar toma un nuevo giro y para conocer de estos temas les presento a continuación a mis invitados se encuentra con nosotros el diputado por el departamento de la paz Jesús Grande está con nosotros y le damos la más cordial de las bienvenidas diputado bienvenido muchas gracias Samuel muchas gracias también a los televidentes del 33 que nos están sintonizando esta hora con él también el diputado Rigoberto Soto diputado por el departamento de Usulután bienvenido que gusto tenerlo con nosotros muchas gracias Samuel el gusto es mío que me permites esta mañana dirigirme al pueblo al pueblo salvadoreño y el coronel Sigifredo Ochoa Pérez deputado por el departamento de San Salvador los tres declarados independientes coronel bienvenido buenos días Samuel un gusto buenos días a todos los televidentes un saludo especialmente a las fuerzas armadas y a los veteranos de la misma gracias por estar con nosotros y amigos televidentes para que ustedes también puedan compartir con mis invitados esta mañana de estos temas que les he presentado anteriormente le dejo la invitación para que también se pueda incorporar y que pueda comentar y con el debido respeto hacer los comentarios necesarios para mis invitados a través del correo perspectivas arroba canal 33 punto tv y la cuenta de twitter la dejo también a continuación arroba perspectivas 33 para que le dé follow o le dé seguir y también pueda dejar ahí su comentario y recalco siempre con el debido respeto para mis invitados esta mañana se ha hablado de diferentes maneras sobre la elección de los magistrados de la corte de cuentas arena planteaba la posibilidad de abrir o que existiera una comisión que iniciara un perdón con un proceso de elección de los magistrados sin embargo se había mantenido a la espera el tanto el fmln gana y los partidos que estaban en esa misma línea para esperar un informe de parte del presidente de la corte suprema de justicia ayer la licenciada silvia aguilar así expresa su renuncia y esto le da un nuevo giro a toda esta situación como diputados independientes cuál es la postura que mantienen referente al tema de la elección de los magistrados de la corte de cuentas y le parece coronel iniciamos con usted muchas gracias yo creo que es un tema muy importante porque la corte de cuentas de la república es una institución sumamente vital en el desarrollo de la actividad administrativa del estado por lo tanto la renuncia de la licenciada silvia aguilar facilita precisamente la solución de este problema y demuestra su capacidad su humildad su profesionalismo mi respeto yo no voté por ella ni por ninguno de los otros me abstuve sin embargo el reconocimiento para ella en este sentido yo creo que es importante que todas las fracciones y nosotros que estamos ya en el proceso de formación de una nueva fracción independiente platicar y buscar cuál es la mejor solución dejando de lado la parte eminentemente ideológica y buscando la solución a los problemas yo creo que ya basta de tanto dimes e iretes de ataques y contraataques yo creo que lo que la población necesita es cómo se soluciona los problemas y en este caso yo creo que la renuncia de la licenciada silvia aguilar pues facilita hay opciones indiscutiblemente pues puede haber escogerse de la lista inicial o abrir las listas yo creo que este es parte de lo que se puede iniciar el debate en la asamblea legislativa decía alguien por ahí cómo puede alguien renunciar si nunca fue o nunca ostentó el cargo porque la sala de lo constitucional había emitido un fallo coronel bueno yo creo que la asamblea legislativa dentro de sus obligaciones y deberes está precisamente escoger a los funcionarios de segundo grado en este caso poner los magistrados de la corte de cuenta y aquí pues hay una controversia que para unos es legal para otra es ilegal como es este fallo que dio la la sala de lo constitucional nosotros siempre hemos ido respetuosos del fallo aunque algunas veces sobrepasan los límites de su jurisdicción sin embargo pues yo creo que en este caso lo importante es no ver tanto hacia atrás sino ver hacia adelante diputado soto mientras esto ocurre hay acefalía en la corte de cuentas esa situación es un tanto la que se cuestiona por la pasividad que en algún momento puede existir desde la asamblea legislativa del hecho de no elegir o no iniciar de inmediato el proceso de elección de los magistrados de la corte de cuentas bueno samuel la asamblea legislativa cumplió con su deber de elegir a los magistrados que eligió en su momento ahora hubo un fallo de la de la sala de lo constitucional que ha sido cuestionado no te puedo decir si es correcto o es incorrecto pero obviamente ante esa confrontación o digamos esa división que ha habido en el sentido que para unos está bien el fallo de la sala para otros la constitución de la república no menciona que la militancia política inhibe a alguien para participar y ser elegido magistrado de de la corte de cuentas de la república entonces en estos dimes y que te diré es por decir algo que el gran perjudicado es la misma corte y el pueblo salvadoreño porque esa acefalía como tú mencionabas era lo que se estaba dando en la corte de cuentas pero vemos nosotros la actitud valiente responsable y sobre todo humilde de la licenciada silvia aguilar que mejor dice bueno pongo mi renuncia y como dicen en buen salvadoreño me hago a un lado para que a este problema se le busque una solución yo creo que es importante la actitud de silvia porque indudablemente todavía no se ha digamos analizado todavía no se ha llegado a la conclusión si se iba a respetar el fallo o no pero independientemente de ello la actitud de la licenciada aguilar ha sido muy humilde muy valiente mejor se hace ahí a un lado y deja abierto el espacio para que se le busque una solución y no tengamos una corte de cuentas acéfala como tú dices en este momento una actitud de la licenciada aguilar diferente a la que en un inicio mostró porque al principio decía la sala de lo constitucional está completamente equivocada a la hora de estar emitiendo este fallo y yo voy a seguir hasta el último día luchando por mantener este puesto en el caso de ustedes como fracción van a buscar un solo consenso o van a mantener la independencia incluso en este tema de la elección de los magistrados de la corte de cuentas diputado grande no primeramente como decían mis colegas diputados felicitar a la licenciada porque tomó una decisión creo en este momento muy acertada en el sentido de a raíz del capricho que tiene este en un inicio arena de no haber votado por ella vea ni mucho menos por el licenciado yo creo que lo que ella ha hecho ha sido lo correcto como decía el diputado Soto hacerte un lado para que la asamblea legislativa tenga la oportunidad de poder este elegir otro magistrado y no tener acéfala ahí la corte de cuenta yo creo que así como cuando ella dijo de que no se hacía a un lado y va a estar hasta el último momento hasta el último día ejerciendo este su misión que la asamblea le había encomendado así como a algunos criticaron yo creo que ahorita es de reconocerle esa decisión valiente inteligente que ha tenido la licenciada para poder dejar el espacio y que la asamblea como dije antes pueda elegir este el magistrado de la corte de cuenta la decisión insisto va a ser como bloque de manera independiente no definitivamente nosotros como diputados independientes no no vamos a votar en bloque cuando así no lo creamos conveniente si bueno ya lo demostramos por ejemplo mi coronel no votó este por ellos este nosotros si votamos esta vez mi coronel puede votar tal vez por la persona que la asamblea elija nosotros no pero como no se ha discutido todavía nombre ni quién va a ser la persona no podemos decir si no vamos a votar o vamos a votar vamos a hacer la pausa